Hola amigos, en este tutorial vamos a aprender a hacer carreteras y caminos de forma dinámica y en tiempo real. Para empezar vamos a borrar el cubo, vamos a ir a la vista de número 7, vamos a agregar un plano. Este plano vamos a darle tab, vamos a darle clic derecho, subdividir, vamos a aplicarle más o menos unas 20 subdivisiones. Vamos a cambiar un poco acá la parte de fractal. Vamos a darle shade smooth, vamos aquí a agregar una curva, un shift up, tipo viciar. Esta curva vamos a escalar en el eje x, más o menos así, vamos a moverla para este lado. Y acá con tab vamos a seleccionar este punto, rotarlo para que quede totalmente recto. Listo, acá vamos a aplicar todas las transformaciones. Le vamos a seleccionar acá este objeto. Vamos a ir acá a aplicar un modificador que es de tipo array. Y aquí en vez de fixed count le ponemos fit curve y seleccionamos la curva. En vez de x relative le ponemos constant. Y para quitar esta línea le ponemos merge. Entonces, merge by distance, vamos subiendo hasta que se desaparezcan las líneas. Más o menos así. Vamos a agregar otro modificador que es curve. Y acá vamos a seleccionar otra vez la curve. Vamos a subir un poco acá la distancia. Más o menos ahí. Y ahora sí vamos a seleccionar la curva. Le damos tab A. Seleccionamos todos los vértices. Vamos acá a ir a la parte de dibujar. Y con eso vamos a comenzar a hacer el dibujo. Entonces hacemos el dibujo del camino que queramos. Puede ser algo así más o menos. Y aquí vamos a seleccionar el objeto. Vamos a ir acá a la parte de shading. Acá hay una página muy buena que es textures.com. Acá así por ejemplo buscan... Es totalmente gratis. Lo único que tiene que hacer es registrarse. Que también es gratis. Ustedes van a tener que escalar todas estas imágenes. Y les van a tener que meter en una carpeta. Entonces con eso venimos acá. Y aquí en Edit Preference vamos a ver que tenemos habilitado este modo que es Not Wrangler. Entonces aquí le damos New. Seleccionamos acá la curva del material. Le damos Ctrl Shift T. Y vamos a la carpeta donde tenemos las texturas. Seleccionamos todas las texturas. Y le damos acá en este botón. Y esto ya está listo para renderizado. Bueno, así ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo video.